Buenos días y bienvenidos un día más a Capuches Verdes, vuestro canal de naturaleza y supervivencia. Hoy nos dirigimos de nuevo al refugio, hace un día bastante gris, está cayendo un poquito de agua nieve, así que lo primero que voy a hacer es montar el techo, le voy a montar el tarp encima del techo y en caso de que me empiece a llover fuerte, podré estar resguardado. El tema es que hoy me han traído hasta el refugio en coche y no tengo como volver. Para volver a casa andando tendría una caminata de unos 20 kilómetros con bastante desnivel, eso me llevaría unas 4 o 5 horas, así que estoy aquí atrapado y solo hasta que me vengan a recoger, no sé a qué hora será, así que si llueve, nieva, lo que sea, me tendré que refugiar dentro, así que montamos el tarp y estaremos seguros. Una cosa que he estado pensando mientras grabo conclusiones de vídeos y tal en la zona del refugio es que siempre me toca sentarme en el suelo, sí que es verdad que tengo un trocito de aislante, pero me acabo mojando el culo o no estoy tan bien, así que en algún momento que otro tendré que buscar un tronco de un tamaño adecuado para poder sentarme y hacerme una buena silla. Así que bueno, vamos a ver cómo está el refugio. Bueno, ya hemos llegado al refugio, sigue en pie, estoy muy contento, ya me imaginaba que estaría en pie, ya que reforcé bastante la estructura, así que es difícil que caiga y tampoco hay indicios de que haya aparecido nadie, pero ahora os enseño un pequeño problema con el que me he encontrado, vamos a verlo. De acuerdo, el problema que me he encontrado es en la zona de dormir, la zona de dormir vendría siendo de este tronco a este tronco de aquí. ¿Cuál es el problema? Que el espacio es bastante corto, tendría que dormir bastante acurrucadito y es una zona muy pequeña, aproximadamente será un metro y medio, un poquito menos. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero ampliar el refugio hasta este tronco de aquí. Si ampliamos hasta el tronco de aquí, tirando un tronco de aquí hasta este árbol que apoyaría en esta zona de aquí y hasta las rocas, amplío y tendríamos unos 3 metros de largo, eso me facilitaría mucho el poder dormir más ancho, más tranquilo y más cómodo. Así que bueno, la idea de hoy es ir a buscar piedras, ir a buscar troncos y a ver si hay suerte y encuentro un tronco lo suficientemente largo que me llegue de punta a punta. Vamos a ello. Pero como he dicho antes, antes de todo voy a montar el tarp por si pusiese a llover, que tenga una zona donde resguardarme. En teoría he mirado el meteocad y daban lluvia, así que no me la voy a jugar, monto el tarp y luego ya voy a buscar neña, voy a buscar rocas y empiezo a trabajar. Bueno, ya tenemos el tarp montado, lo he montado por la mitad, o sea, lo que quiere decir que hace aproximadamente 3 metros, que no es así porque sobra un poco por un lado y sobra un poco por este lado de aquí, así que serán unos 2 metros y medio, y al doblarlo por la mitad de profundidad tenemos un metro y medio aproximadamente. Lo he doblado con las argollas hacia delante para poder colgar el material ahora, pero lo suyo sería que lo montásemos al revés, con las argollas hacia atrás, de esa manera pondríamos aquí un par de tensores hechos con unas piedecitas, ya os enseñaré cómo en algún día. Y bueno, ya estaría, tenemos una zona más o menos de eso, de un metro y medio por dos metros y medio de refugio, por si se nos pone a llover, pueden estar resguardados de la lluvia. Ahora vamos a seguir. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como veis, tras de mí tengo 5 troncos nuevos para el refugio, algunos bastante largos, creo que alguno de ellos me dará para hacer la pieza que os decía. La verdad es que estoy bastante cansado porque, bueno, me gustaría que los troncos viniesen de ahí arriba, porque al hacer pendiente yo corto el tronco y solo es bajarlo, pero allí es una zona bastante despejada, con árboles muy jóvenes, y no encuentro árboles muertos, entonces tengo que ir hacia abajo. Según mi reloj llevo subidos el equivalente a 43 pisos, o sea, imaginaros, bajar hasta abajo, cortar el tronco, quitarle las ramitas, pelarlo y cargarlo hasta aquí arriba, así hasta subir 43 pisos. Es un total de 5 trozos, 5 troncos, pues imaginaros, dividido entre 5 y es eso, unos 8 o 9 pisos subiendo cada tronco, cada vez que tenía que subir un tronco tenía que subir el equivalente a 8 pisos. Pero bueno, sí que cosas que vas aprendiendo es, por ejemplo, a pelarlos ya abajo. Antes lo que hacía es me los traía hasta aquí arriba y cuando tenía unos cuantos los pelaba. Ahora de esta manera lo que hago es, llego abajo, corto el tronco, mientras los pelo descanso y recupero un poco de energía y los voy trayendo hasta aquí. Incluso a veces lo que hago es acumularlos unos cuantos en una zona y después ir haciendo viajes cuando me veo que estoy más físicamente mejor. Además el hecho de no pelarlos aquí en el refugio es que me evito tener todo de corteza, porque si os fijáis aquí abajo, no sé si se apreciará. Si os fijáis en esta zona de aquí, todo esto es corteza de árboles que he ido pelando. Así que de este modo lo que me ahorro es también tener todo esto lleno de corteza y tenerlo un poquito más despejado. Bueno, ya tenemos estos troncos de aquí, hay un par que no están pelados, los otros sí, están cortados y ya traídos para aquí. Ahora voy a ver si alguno de estos, sobre todo los dos más largos, los puedo poner en la zona que os comentaba con anterioridad. Vamos a ello. Vale, ¿veis lo que os comentaba? Quiero que apoye aquí, entonces cortaremos más o menos la zona de aquí, lo apoyaremos aquí y con unos clavos lo fijaremos. Y así lo tendremos fijado tanto aquí como allá atrás y habremos ampliado un triangulito más. Vamos a ello. Lo voy a retirar un poco, no quiero cortar el tar. Vale, perfecto. Vamos a ver si los clavos son suficientemente largos, si no haremos como la otra vez, cortaremos hasta aquí y así. De este modo apoyará en plano, pero esta vez lo haremos bien, porque si os acordáis, os dije que en esta zona, como no tenía intención de juntarlo con clavos al principio, los dejé en redondo, pero ahora lo haremos en plano. Vamos a ver si el clavo llega y si no, os lo cambiaré. Vale, si fijáis, este es el tamaño del clavo, entraría más o menos hasta aquí. A mí me gustaría quentarse un poquito más, pero bueno, yo creo que nos valdrá. Vamos a probar. Vale, queda fijo, no se mueve. Vale, vamos a poner otro, porque si solo ponemos uno, tiene rotación, podría rotar hacia los lados. Podemos hacer así, ya que giraría sobre este eje. Si ponemos dos, la ventaja que tenemos es que al no tener un único eje que tendría dos, por ejemplo, no rotaría. Vamos a ello. Lo ponemos un poco así más transversal. Y ahora ya, sí que sí. Ahora ya lo tenemos. Ya tenemos este tronco que os comentaba, que es el que ampliará. Y hemos ganado un par de metros, un metro y medio de amplitud en la zona de cama. Luego en la zona de cama lo que tenemos que hacer es que como tiene cierta pendiente, haremos una cama, haremos una estructura con maderas para hacer la cama mejor y que no tengamos pendiente. Pero eso ya otro día, con más tiempo. Bueno, en vista de que no va a llover al final, he recogido el tarp. Así puedo continuar con la estructura del techo, ponerle un poco más de... unos cuantas maderas más, unos cuantos troncos más en la zona superior, de manera de que el tarp no abombe en caso de llover. Y sí, tengo que montar la estructura rápido, así que le voy a poner todos los troncos de hoy, los voy a aprovechar para el techo. Y bueno, decir que... Gracias meteorólogos por no acertar en el tiempo. Lo hacéis tan a menudo que ya no sé ni por qué me sorprendo, pero bueno, es importante mirar el tiempo porque sí que es verdad que pueden fallar, pero mejor estar prevenidos. Vamos a por el techo. Bueno, y así está quedando el techo. Ya empieza a ser más tupido. Ahora sí, los espacios entre madera son muy pequeños, serán entre medio metro y un metro, un poco menos. ¿Veis? Ya los hemos fijado todos con clavos en esta viga de aquí. Y encima por encima le he puesto esta viga a todos para que estuvieran nivelados. Las he clavado también con clavos. Aquí, como me habíais quedado sin clavos largos, he hecho una pequeña muesca, ¿veis? Para que los clavos pequeños llegasen hasta el final. Y en el otro lado he hecho lo que me gustaría haber hecho desde un principio en todas partes, que es que la muesca la he hecho por abajo, ¿veis? He hecho una muesca que encaja con el tronco para que llegase bien el clavo que le he puesto arriba, que ahora no sé si se apreciará porque no lo veo. Pero bueno, está fijado con un clavo, ya no se mueve. Si os fijáis, yo hago fuerza aquí y no se mueve. Hay un clavo así y un clavo así. Ah, míralos, están en el otro lado, ¿veis? Tenemos el clavo ahí, ya no se mueve. Está fijado todo a esta estructura de aquí. Solo me falta por fijar esta de aquí, ¿veis? La tendré que, como he hecho con las otras, con una piedra levantarla, ¿vale? Para que toque ahí, ¿veis? En estas de aquí he hecho lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os decía, que no la he clavado porque no tenía clavos largos y pasaba de hacer una muesca tan profunda, vaya que los cortos son muy cortitos. Bueno, esto va pillando forma. Ahora os lo enseño por la parte frontal. Mirad qué guay, qué chula está quedando. Vale, y bueno, como siempre os repito el tema de que esto irá para largo, pero bueno, aquí va una especie de fuego a tierra y aquí irá la puerta. Ya veremos cómo lo acabamos de construir. Empezamos la semana pasada, en el vídeo anterior, a hacer estos travesaños de aquí. Ahora no me queda mucha más madera, pero bueno, intentaré aprovechar los árboles que, bueno, las ramas estas que me han quedado para poner un par de travesaños más aquí y lo voy a dejar por hoy. Bueno, como os he dicho, estoy aprendiendo y te vas dando cuenta de cosas que me gustaría comentaros. Mira, por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es todo el rato meter la parte gorda de los árboles en este lado y la parte estrecha en este. ¿Qué pasa? Que entonces va cogiendo cierta pendiente, ¿no? Porque claro, las partes más delgaditas están juntas, abulta menos, y la más gruesa abulta más. Entonces, ¿qué he pensado? ¿Qué puedo hacer? Quitar otra vez los troncos y poner uno gordo aquí, uno estrecho, uno gordo, uno estrecho. Así más o menos, se irá equilibrando durante toda la subida. Os habréis fijado en el vídeo que esto no está apoyado a nada, simplemente está apoyado a este árbol de aquí y a este árbol de aquí. Pero la idea es que una vez esté subida toda la pared, al otro lado, pondré como una especie de piqueta, ¿vale? Recta, por el otro lado. Y es lo que hará de presión, junto con unos troncos que pondré entre esa piqueta, esa columna que pondré aquí y esta columna que pondré aquí, pondré una piqueta entre la pared y esto que hará presión. De esa manera, las maderas no se van a mover. Y, no sé, a dos tronquitos por cada día que vengo, esto yo creo que en un par de semanitas lo tengo hecho. Un par de semanitas, quiero decir, un par de días viniendo, si es que puedo venir un día a la semana. Próximo día, tengo nuevos objetivos, a ver si consigo encontrar un tronco de un diámetro muy grueso y nos haremos una silla para que cuando yo esté grabando me pueda sentar. Bueno, para comentaros esto, os he preferido poner la cámara frontal que así me aseguro de estar grabando bien. Lo que os decía, la idea es conseguir un tronco bastante grueso que me haga de la base de un culo, de un asiento y montaremos un pequeño sitio para podernos sentar de modo de que yo pueda estar sentado grabando y explicándoos el proceso o si algún día me llueve no tenerme que sentar en el suelo húmedo o sacar una esterilla sino simplemente entrar ese banquito ahí dentro y poderme sentar en el interior refugiado por el TAR. Bueno, esto es lo que he hecho en el día de hoy. Podemos ver un poco así la estructura. Como siempre, me despido. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros. Por aquí tenéis la campanilla que os notificaría de próximos vídeos. Abajo la cajita de los comentarios en que agradecería que opinéis sobre cómo está quedando y qué cosas podría hacer mejor ya que me gusta aprender y me gustan las críticas siempre y cuando sean constructivas para que yo pueda acabar construyendo un refugio bastante decente. Este es el primero de muchos, el primer refugio que estoy haciendo pero la idea es ir haciendo refugios hasta que tenga una habilidad lo suficientemente buena para poder armar un refugio medio decente en cuestión de horas por si tuviese que solventar algún imprevisto. Solo puedo decir que hasta de... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!